Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos aquí en Foxwoods y Coleccionables? Soy Bernardo Méndez y ahora vamos a hacer un en vivo desde Hasbro. Aquí está. Y lo primero que está en la opción para que te tomes tu foto con una de las figuras de Legends de Hasbro. Pero que quieren ver si se conectan son las figuras. Y vamos a ver entonces las figuras de Marvel Legends de Hasbro. A ver si se acasa a ver por todo. MBZ Salvador Cervantes. Hola, amigos. Hola. Saludos a Auslan, Jalisco. Fersik, saludos. ¿Veis que están gigantes? Estos de 12 pulgadas. La nueva serie de Legends de 12 pulgadas. Mario Fabián, saludos a Toluca. Mónica Leyva, saludos a Gears Toy. Sebastián Rodríguez, muchas gracias. David Saldaña, muchas gracias. Luis Ángel, te vamos a enseñar unas cosas de He-Man que están increíbles, pero yo creo que será mañana. Hay algo de Halo. Estamos en Hasbro. Ahora que vayamos a Megablogs y a Mattel, ahí está Halo. Pero ahorita es Hasbro. Hot Toys, pues preguntamos que querían y todo mundo dijo que Hasbro. Así que otro día iremos a Hot Toys. Jesús, Zamora, saludos. Saludos a Ciudad Juárez. Back to the future Chile. Saludos. Alright, cool. So, who else wants to come up and try to run? Please, please. Hey! Who's this strapping young man? Manuel Orellana, gracias. He-Man, Matsumo, Star Wars. Estamos en Marvel porque todos pidieron Marvel. ¿Has visto Pokémon? Sí, hay muchos Pokémon. Y si tienes Pokémon GO, mejor. ¿Estás colocado con él? Crosbie. ¿Cómo se puede? Crosbie. ¿Cómo se puede? ¿Amazon? Sí, chiquitín. Pocantar con él. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡H Splash! ¡Oh, ya! ¡CSofton! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, chị! ¡No hogs! ¡No hogs, en goggles! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello, how are you? I'm good. 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 I'll do that. ¿Tenemos más contestantes? ¿Quieres jugar juntos? Una exclusiva, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, pero todavía no llegaron, así que muy a tiempo, nos vemos, yo creo que Hasbro regresamos hasta el domingo para ver todas las exclusivas y todo lo especial y pues cuídense mucho, ¡Adiós!